Gente que forma el ambiente, como estamos un día más con ustedes, muy contentos de estar aquí. Hoy vamos a hablar de la espiritualidad. ¿Pero qué es eso, Fabián? La espiritualidad. No la espiritualidad de los fallecidos, a dónde vamos, qué pasa después de la muerte, qué pasa con nuestro espíritu. No, no voy a hablar de esa espiritualidad, sino del mundo espiritual que la gente suele nombrar mucho. Ay, estás metido en el mundo espiritual, estás leyendo libros, quieres aprender. Ese mundo espiritual es el que vamos a hablar. ¿Por qué? Te voy a contar. Hay mucha gente que me escribe, hay mucha gente que veo, que dice, Fabián, me quiero meter en el mundo espiritual, quiero cambiar, quiero ser otra persona, ¿ok? Y resulta ser que no cambiamos como personas. La gente no cambia. La gente aprende. La gente que forma el ambiente aprende cosas nuevas. Y uno sabe quiénes son los elegidos y quiénes no. Y no, no elegidos por Dios, por la naturaleza, como lo quieras llamar, no, no. Tú sabes quién es el elegido que quiere ponerle, que quiere ir hacia adelante, que tiene ganas de evolucionar, que tiene ganas de seguir, que tiene ganas de aprender para poder ver más allá. Entonces, ¿quiénes son esas personas? Te voy a contar un poco mi vida. Yo, desde muy pequeño, estoy leyendo libros de Walt Dyer, libros de Old Mandino. Bueno, te puedo nombrar un montón de libros que me comí, me los leí, todo lo que hice. Y después, a los veintipico, entré en una depresión muy grande. Pensé en el suicidio, pensé en todo esto. Tuve una novia y después de esa novia, cuando me terminó, me terminó ella a mí, yo quedé totalmente mal, quedé, bueno, horrible, totalmente deprimido, digamos. Y bueno, gracias a Dios me apareció en la vida un gran ser. Este, bueno, yo lo llamo espiritual, otros lo llaman maestro, amigo, gente que uno no sabe de dónde viene, como lo quieras llamar también. Te doy la opción que lo llames como quieras. Otros le dicen maestro, como te dije ya. Y me apareció esta persona, ¿no? Que es un gran maestro que le mandó un saludo, él sabe quién es. Pronto nos vamos a ver. Bueno, y seguimos. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona me decía a mí, este maestro me decía a mí, tú quieres aprender. Y él me decía a mí, tienes que hacer estas cosas. Me daba unas, digamos, unas pautas que tenía que hacer. ¿Ok? ¿Y qué hacía yo? Las hacía al pie de la letra. Al pie de la letra las hacía. Me mandaba a leer libros, me los leía todos y me los volví a leer dos veces porque tenía la ansia de aprender, de no caer más en la depresión, de no caer más en esa ansiedad horrible que le da a uno. Que no te voy a decir que uno no la pueda tener a veces. Claro que sí, porque uno es ser humano. Como digo yo, mira, somos de piel y de hueso y tenemos corazón y tenemos todo. Pero hay a quien sepa canalizarlo y poder vivir tranquilo con todo eso. Entonces él me mandaba a leer, yo leía, él me decía una serie de pautas, como te dije, yo las realizaba. Entonces después venía peor. Ah, Fabián, ya terminaste esto. Muy bien, compatriotas, me decía. Ya terminaste esto. Ahora tienes que hacer esto, esto y esto. Me da unos puntos más para seguir. Y yo iba y me enfrentaba a eso porque tenía ganas de comerme el mundo, tenía ganas de salir de esa depresión, tenía ganas de ya conocerme a mí mismo. ¿Quién era? ¿A qué vine? Y no es que soy un ser ya totalmente hecho, no. Ahora es que falta camino. Esto no termina nunca. Esto sigue. Pero me metí en las ganas de hacer el camino espiritual, de meterme en el camino espiritual, de meterme en la real meditación, en la real respiración. En lo real. Es que si tú quieres agarrar las riendas de tu vida, las tienes que agarrar tú, no se las tienes que dar a alguien. No que por culpa de este, que por culpa de aquel. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona me ponía situaciones dificilísimas. Y yo las tenía que realizar en la vida porque quería aprender, porque quería más aprender, quería ser mago yo. Quería tener magia en el mundo espiritual. Y bueno, eso se llevó a cabo y sigo en el mundo espiritual. Yo tengo mis errores. Pero ¿qué pasa? Vamos a la otra parte. Que hay mucha gente que viene, yo quiero entrar en el mundo espiritual, yo ya no quiero más depresión, ya no quiero más... Entonces uno le dice, bueno, mira, tienes que leerte un libro que te voy a mandar. Bueno, aprovechando, mi libro A Una Cuadra de Ti habla de todo un proceso de conocimiento personal, de conocimiento hacia adentro del ser. A Una Cuadra de Ti, un libro de autoayuda y autoconocimiento. Lo puedes encontrar en mi página web o pedírmelo por las redes sociales y ahí te van a responder. ¿Ok? Y seguimos. Entonces viene gente a decirte que quiere entrar en este mundo. Pero entonces tú le dices lo que tiene que hacer y tú ya las conoces, ya las detectas rapidito, eso es rápido. Nada más las hueles, los ves a los ojos y sabes quiénes son. Esas personas vienen y lo que quieren es chuparte energía porque le dicen lo que tienen que hacer y no lo hacen. No lo hacen. Son máscaras. Son de mentiras, son falsos. Y hay muchos de esos. Tú debes conocer a muchos de esos que dicen que quieren aprender, que quieren evolucionar, que quieren avanzar. Y les mandas una tarea y no la hacen. Les mandas dos tareas y menos la hacen. Y a la tercera consulta ya no vienen. Claro, porque no les gusta. ¿Sabes qué es difícil? Entrar, conocerte a ti. Hay un rechazo. Primeramente hay un rechazo, te rechazas a ti. Porque puedes ver a papá, porque puedes ver a mamá, porque puedes ver tantas cosas, muchas cosas que no te gustan de ti. Y ahí viene el choque, el rechazo. Entonces, estas personas, chupanergía, o como las quieran llamar, las tienes que sacudir de tu vida. Y bueno, y si realmente quieres entrar a aprender todo este mundo espiritual, que como te dije, no estamos hablando de espíritu, no estamos hablando de fallecidos, no estamos hablando de que a dónde vamos, que es un tema muy bonito de hablar y muy de cada quien, ¿no? Digo yo. Estamos hablando del mundo espiritual, del conocerse a uno mismo, del estar despierto. El estar despierto no más quiere decir que donde estés, en el momento que estés, estés consciente y en el presente. ¿Cuántas veces nos ha pasado que salimos con alguien y estamos seis horas con esa persona y después que nos vamos a casa, yo te puedo preguntar ¿de qué color eran los pantalones de Juan? Y no te vas a acordar, porque ni siquiera estabas presente observando qué zapatos, qué medias. Y no estoy diciendo que tenemos que ahora estar viendo y criticando a la gente de cómo se visten. No, 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 no. Esto no tiene nada que ver. O entramos a un sitio y después yo te pregunto ¿cómo era ese lugar? No sabes. Ah, bueno, era todo rojo, con verde, tenía una barra que te servían cerveza y podías comer. Ay, ¿cómo eran las sillas? ¿Tenía escalera? ¿Tenía segundo piso? No, no sé. ¿El baño te viste algo aquí a la derecha que sacaba el papel? No, no, no. Entré pero no vi porque estamos dormidos. Entonces te invito al despertar, pero al verdadero cambio. Y si te lo digo yo es porque me sirvió. Y si me sirvió a mí, le puede servir a cualquier ser humano. ¿Ok? Y bueno, no se te olvide regalarme un like y seguirme en las redes sociales como Fabián R. Casal y en el canal de YouTube. Dale un like y suscríbete porque eso le llega a muchísima gente en YouTube y podemos ayudar a muchas personas. Que eso es lo que me gusta a mí. Ayudar para ayudarme. Y no se te olvide no importa el que se fue importa el que vendrá. Sale al mar No importa el que se fue No importa, no No importa el que vendrá No importa el que vendrá Por eso la gente que forma el ambiente es la que quiero más No importa el que se fue No importa el que se fue No importa el que vendrá No importa el que vendrá No importa el que vendrá Por eso la gente que forma el ambiente es la que quiero más Que es hora que seas responsable de ti que empieces a caminar Al final el único que sopla las velas eres tú y nadie más No importa el que se fue No importa el que se fue No importa el que se fue No importa el que vendrá Por eso la gente que forma el ambiente es la que quiero más No importa el que se fue No importa el que se fue No importa el que vendrá No importa el que vendrá Es la que quiero más Es la que quiero más Oh no